El día sábado y domingo de esta semana se hace la entrega correspondiente al mes de octubre. ¿En qué horario y en qué lugar? De 11 a 17 horas seguimos manteniendo el mismo horario que el mes pasado y en el mismo lugar también gimnasio de la escuela 16. ¿En qué consisten estos módulos alimentarios y para quiénes son? Los módulos alimentarios vienen a ser un paliativo para las familias, para la familia de los estudiantes, que se vieron perjudicados por la situación sanitaria del año pasado. Y se sostuvo a lo largo de todo el año. ¿Y en este caso los módulos alimentarios de qué consisten? ¿Qué llevan? Este mes al haber vuelto la copa de leche en todas las instituciones, se retira el lácteo porque los estudiantes ese alimento lo consumen de la institución directamente. Y el módulo consiste en una bolsa con alimentos secos, no percederos, un pollo y una bolsa con frutas y verduras. ¿A cuántos alumnos alcanzan estos módulos alimentarios? Se están alcanzando alrededor de 5.000 estudiantes en la ciudad de Ushuaia. ¿Y este número va incrementándose? Todos los meses tenemos incorporaciones. Así es. Me imagino que también tendrán en lista de espera a vecinos que quieren participar, ¿no? No, las incorporaciones se realizan a través de las trabajadoras sociales de las instituciones, así que son ellas las que evalúan el ingreso o no de cada estudiante. ¿Cuáles son los requisitos para poder retirar los módulos alimentarios? Bueno, como siempre pedimos a las familias, por favor, que lleven el DNI del estudiante, el titular. Tienen que presentarse en la institución. En todo caso, si no lo tuvieran, por extravío o lo que fuere, siempre avisar con anterioridad a la trabajadora social, que ella es la que comunica siempre las novedades a la coordinación. Gracias.